La Biblia Dios habla hoy. 13 de agosto. Oración en que se pide la ayuda divina. Del maestro de coro, según la melodía, y los lirios del testimonio. Poema didáctico de David, cuando salió a luchar contra los arameos de Naraim y de Sobá, y Joab, al volver, derrotó a doce mil hombres de Ídem en el Valle de la Sal. Salmo 60 en tu enojo, oh Dios, nos has abandonado, nos has desechó, devuélvenos ahora nuestra fuerza. Hiciste que la tierra temblara y se abriera, cierra ahora sus grietas, pues se desmorona. Has hecho pasar a tu pueblo duras pruebas, nos has dado un vino que enloquece. Diste a los que te honran la señal para que escaparan de las flechas. Respóndenos, sálvanos con tu poder. Libera a los que amas. Dios ha dicho en su santuario, con qué alegría dividiré Siquelme y repartiré el Valle de Sucot. Galáad y Manasés me pertenecen, Efraín es el casco que cubre mi cabeza, Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo, sobre Ídem arrojaré mi sandalia, gritaré de triunfo sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Ídem? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado, no sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas, Él aplastará a nuestros enemigos. Confianza en la protección de Dios. Del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. De David. Salmo 61. Dios mío, escucha mis gritos de dolor, atiende a mi oración. Desde el último rincón de la tierra clamo a ti, pues mi corazón desfallece. Ponme a salvo sobre una alta roca, pues tú eres mi refugio. Eres como una torre fuerte que me libra del enemigo. Quiero vivir en tu casa para siempre, protegido debajo de tus alas. Tú, Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia de los que honran tu nombre. Concédele al Rey una larga vida, que viva muchos, muchísimos años. Y que reine siempre con tu bendición. Cuídalo con tu amor y fidelidad. Así alabaré tu nombre en todo tiempo y cumpliré mis promesas día tras día. Dios, el único refugio. Del maestro de coro. De Gedutún. Salmo de David. Salmo 62. Solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. Hasta cuando me atacarán ustedes y tratarán de echarme abajo, cual si fuera una pared que se derrumba o una cerca a punto de caer al suelo. Solo piensan en derribarme. Su mayor placer es la mentira. Me alaban con los labios, pero me maldicen con el pensamiento. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. De Dios dependen mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. El hombre es pura ilusión, tanto el pobre como el rico. Si en una balanza los pesaran juntos, pesarían menos que nada. No confíen en la violencia, no se endiosen con el pillaje. Si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. Más de una vez he escuchado esto que Dios ha dicho, que el poder y el amor le pertenecen y que Él recompensa a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dios, satisfacción del hombre. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Salmo 63. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré. Toda mi vida te bendeciré, y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. Por las noches, ya acostado, te recuerdo y pienso en ti. Pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas. Mi vida entera está unida a ti, tu mano derecha no me suelta. Los que tratan de matarme caerán al fondo del sepulcro. Morirán a filo de espada y serán devorados por los lobos. Pero el rey se alegrará en Dios. Cantarán alabanzas todos los que juran por él, pero a los que mienten se les tapará la boca. Oración pidiendo la protección de Dios. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 64. Dios mío, escucha mi queja. Protege mi vida de terribles enemigos. Escóndame de los malvados y de sus planes secretos. Líbrame de la conspiración de los malvados. Que afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras venenosas. Desde su escondite disparan contra el inocente, disparan por sorpresa y sin temor. Se animan entre sí a hacerlo malo, planean poner trampas escondidas y piensan que nadie podrá verlos. Que nadie investigará sus maldades. Pero aquel que puede conocer los pensamientos más íntimos del hombre hará la investigación. Dios los herirá con sus flechas, los herirá por sorpresa. Caerán por sus propias palabras y quienes los vean se burlarán de ellos. Todos entonces honrarán a Dios y hablarán de sus acciones. Comprenderán lo que él ha hecho. El hombre bueno se alegrará en el Señor y buscará protección en él. Y todos los hombres honrados se sentirán satisfechos. Proverbios 13. El hijo sabio acepta la corrección del padre. El insolente no hace caso de reprensiones. Cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero los traidores tienen hambre de violencia. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. El perezoso desea y no consigue. El que trabaja, prospera. El hombre justo odia la mentira. El malvado es motivo de vergüenza y deshonra. La rectitud protege al hombre intachable. La maldad destruye al pecador. Hay quienes no tienen nada y presumen de ricos. Y hay quienes todo lo tienen y aparentan ser pobres. La riqueza del rico le salva la vida. El pobre jamás escucha amenazas. Los justos son como una luz brillante. Los malvados como lámpara que se apaga. El orgullo solo provoca peleas. La sabiduría está con los humildes. La riqueza ilusoria disminuye. El que la junta poco a poco la aumenta. Esperanza frustrada. Corazón afligido. Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. El que desatiende una orden lo lamentará. El que respeta el mandato será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. El buen juicio se gana el aprecio. Pero los traidores marchan a su ruina. El que es prudente actúa con inteligencia. Pero el necio hace gala de su necedad. El mensajero malvado acarrea problemas. Pero el mensajero fiel los alivia. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo. Grandes honores. Quien atiende la corrección. El deseo cumplido es causa de alegría. Los necios no soportan alejarse del mal. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Los pecadores son perseguidos por el mal. Los justos, recompensados con el bien. El hombre bueno deja herencia a sus nietos. El pecador amasa fortunas que serán del justo. En el campo del pobre hay comida abundante. Pero mucho se pierde donde no hay justicia. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. El justo come hasta estar satisfecho. Pero el malvado se queda con hambre. Juan capítulo 1 del 1 al 18. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y, aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Es quien nos lo ha dado a conocer. Descendientes de Rubén Primera de Crónicas Capítulo 5 Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anot, Falú, Esrón y Carmi. Rubén era realmente el hijo mayor, pero perdió sus derechos de hijo mayor por haber abusado de la mujer de su padre, y esos derechos pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Sin embargo, después Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y de él salió un jefe, pero los derechos de hijo mayor eran de José. Los descendientes de Joel, en línea directa, fueron Semaías, Gag, Simí, Micaías, Reahías, Baal y Berá, jefe de los Rubenitas, que fue llevado cautivo por Tiglath-Pileser, rey de Asiria. Los hermanos de Berá, según el orden en que sus clanes fueron registrados, fueron Geyel, el principal, Zacarías y Bela, hijo de Asás, nieto de Sema, el hijo de Joel. Bela vivió en Héroe y su territorio se extendía hasta Nibo y Baalmeón. Por el oriente se estableció hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Eufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la región de Galad. Durante el reinado de Saúl, los Rubenitas estuvieron en guerra con los agarenos, pero los derrotaron y se establecieron en la parte oriental de la región de Galad. Descendientes de Gad Los descendientes de Gad que vivieron frente a los Rubenitas, en la región de Bazán, hasta la ciudad de Salca, fueron Joel, el principal, y después de él, Zafán, luego Hanay y luego Zafat. Sus parientes, en orden de familias, fueron Maikel, Mesulam, Seba, Joray, Hakan, Zia y Eber, siete en total. Estos fueron hijos de Abiel, quien fue hijo de Uri, este de Jaroah, este de Galad, este de Maikel, este de Gesisay, este de Jado, este de Bus. Ahí, hijo de Abiel y nieto de Guní, fue el jefe de sus familias. Todos ellos vivieron en Galad, en Bazán y en sus aldeas, y en los campos de pastoreo de Sarón, hasta sus límites. Todos ellos fueron inscritos en el registro familiar en tiempos de Jotam, rey de Judá, y de Yereboem, rey de Israel. Historia de las dos tribus y media Los descendientes de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, eran soldados valientes, armados de escudo, espada y arco, y bien entrenados para combatir. Eran 44.760 hombres aptos para la guerra, y pelearon contra los agarenos y contra Getúr, Nafís y Nodab. Pero Dios los ayudó, y los agarenos y sus aliados cayeron en sus manos, porque en medio de la batalla pidieron a Dios que los ayudara. Dios los ayudó porque confiaron en él. Luego se llevaron los ganados de sus enemigos, que eran 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos. Hicieron además 100.000 prisioneros. Muchos enemigos murieron, porque la guerra era de parte de Dios. Y se quedaron a vivir en aquellos lugares hasta la época del destierro. Los descendientes de la media tribu de Manasés vivieron en la región que se extiende desde Bazán hasta Baalermón, Zenir y el Monte Hermón, pues eran muchos. Los jefes de sus familias fueron Éfer, Isí, Eliel, Asiel, Jeremías, Odabías y Jadiel, todos ellos soldados valientes, hombres famosos y jefes de familia. Pero se rebelaron contra el Dios de sus antepasados y le fueron infieles adorando a los dioses de los pueblos que Dios había destruido y eliminado delante de ellos. Por esta razón, el Dios de Israel incitó a Pul, rey de Asiria, es decir, a Tiglá Pileser, quien desterró a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Hal, que hará y al río Gozán, donde están hasta el presente. Lista de los sacerdotes hijos de Leví. Primera de Crónicas capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gerson, Keat y Merari. Los hijos de Keat fueron Emrem, Isar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Emrem fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadar, Abiú, Eleazar y Tamar. Eleazar fue padre de Fainz. Fainz fue padre de Abisúa. Abisúa fue padre de Buki. Buki fue padre de Usí. Usí fue padre de Seraías. Seraías fue padre de Merayot. Merayot fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Haitú. Haitú fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Aimas. Aimas fue padre de Asarías. Asarías fue padre de Juanán. Juanán fue padre de Asarías, que fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Asarías fue padre de Amarías, Amarías fue padre de Aitub, Aitub fue padre de Sadoc, Sadoc fue padre de Salem, Salem fue padre de Ilquías, Ilquías fue padre de Asarías, Asarías fue padre de Seraías y Seraías fue padre de Josadac. Josadac fue llevado al destierro cuando el Señor desterró a Judá y Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Descendientes de Levi. Los hijos de Levi fueron Gerson, Keat y Merari. Los hijos de Gerson fueron Libni y Simí. Los hijos de Keat fueron Emrem, Isar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musí. Estos fueron los hijos de Levi. Los descendientes de Gerson, en línea directa, fueron Libni, Jajat, Simá, Yohe, Idó, Sera y Yatray. Los descendientes de Keat, en línea directa, fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Ediasaf, Asir, Tajat, Uriel, Osías y Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Aimot y los descendientes de Aimot, en línea directa, fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliad, Jeroam y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Basni, su hijo mayor y Abías. Los descendientes de Merari, en línea directa, fueron Mali, Libni, Simí, Usá, Simá, Agías y Asaías. Cantores del templo nombrados por David. Estos son los cantores que David nombró para que se encargaran de la música en el templo del Señor desde que se colocó allí el arca. Ellos cantaron ante la tienda del encuentro con Dios hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén y luego siguieron prestando allí su servicio conforme a su costumbre. Los que estaban allí con sus hijos eran de los descendientes de Keat, el cantor Eman, que fue hijo de Joel, que fue hijo de Samuel, que fue hijo de Elcaná, que fue hijo de Jeroam, que fue hijo de Eliel, que fue hijo de Toa, que fue hijo de Suf, que fue hijo de Elcaná, que fue hijo de Mahat, que fue hijo de Amasay, que fue hijo de Elcaná, que fue hijo de Joel, que fue hijo de Asarías, que fue hijo de Sofonías, que fue hijo de Tajat, que fue hijo de Asir, que fue hijo de Ebi Asaf, que fue hijo de Coré, que fue hijo de Isar, que fue hijo de Keat, que fue hijo de Levi, que fue hijo de Israel. A la derecha de Eman se colocaba su pariente Asaf, que fue hijo de Berequías, que fue hijo de Sima, que fue hijo de Michael, que fue hijo de Baseías, que fue hijo de Malquías, que fue hijo de Etni, que fue hijo de Sera, que fue hijo de Adahías, que fue hijo de Tan, que fue hijo de Sima, que fue hijo de Simí, que fue hijo de Jajat, que fue hijo de Gerson, que fue hijo de Levi. A la izquierda de Emán se colocaba su pariente de los descendientes de Merarí, Etán, que fue hijo de Kisí, que fue hijo de Abdi, que fue hijo de Maluc, que fue hijo de Asabías, que fue hijo de Amasías, que fue hijo de Ilquías, que fue hijo de Amsí, que fue hijo de Baní, que fue hijo de Semer, que fue hijo de Malí, que fue hijo de Musí, que fue hijo de Merarí, que fue hijo de Levi. Sus otros parientes descendientes de Levi quedaron a cargo de todo el servicio del templo de Dios. A Arón y sus descendientes eran los que quemaban las ofrendas sobre el altar del holocausto y en el altar del incienso. También se ocupaban de todo el servicio del lugar santísimo y de obtener el perdón de los pecados de Israel, de acuerdo con todo lo que había ordenado Moisés, el siervo de Dios. Descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón, en línea directa, fueron Eleazar, Fainz, Abisúa, Buquí, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Aitub, Sadot y Aymás. Ciudades de los Levitas. Estos fueron los lugares de residencia y los límites territoriales de los descendientes de Aarón. A los clanes catitas les tocó en suerte Hebrón, en la región de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefuné, le dieron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron Hebrón, ciudad de refugio, además de las aldeas de Libná, Hatir, Estemoa, Hilen, Debir, Asán y Bet-Semes, todas ellas con sus campos de pastoreo. También les dieron ciudades de la tribu de Benjamín, que fueron Geba, Alemet y Anatot, todas ellas con sus campos de pastoreo. Así que las ciudades que les tocaron a los clanes de Aarón fueron trece. A los otros clanes de Keat les tocaron en suerte diez ciudades de la media tribu de Manasés, y a los descendientes de Gerson, según el número de sus clanes, les dieron trece ciudades de las tribus de Isaacar, Acer y Neftali, y de la tribu de Manasés que se había establecido en Bazán. A los descendientes de Merarí, según el número de sus clanes, les tocaron en suerte doce ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron estas ciudades con sus campos de pastoreo a los descendientes de Leví. De las tribus de Judá, Simeón y Benjamín les dieron las ciudades que ya se han mencionado, según les tocó en suerte. A algunos clanes queatitas les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. También les dieron Siquelm, la ciudad de refugio, que está en los montes de Efraín, con sus campos de pastoreo, y también Wesher, Chocmam, Betorón, Ayalón y Gatrimón, todas ellas con sus campos de pastoreo. A los clanes restantes de los queatitas les dieron las ciudades de Annea y que eran de la media tribu de Manasés, con sus campos de pastoreo. A los descendientes de Gersón, según el número de sus clanes, les dieron la ciudad de Golán, que está en Bazán, y la ciudad de Astarot, que había pertenecido a la media tribu de Manasés, con sus campos de pastoreo. También les dieron de la tribu de Isaacar, Quedes, Daberat, Ramot y Anem, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Acer les dieron Masal, Abdón, Ucoc y Reof, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron Quedes de Galilea, Amón y Kiriatain, cada una con sus campos de pastoreo. A los restantes descendientes de Merarí les dieron, de la tribu de Sabulón, Rimón y Tabor, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, al este del Jordán, frente a Jericó, Béser, que está en el desierto, Has, Cademot y Mefat, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Gad, Ramot de Galad, Máginam, Esbón y Yase, cada una con sus campos de pastoreo. Sofonías capítulo 2. Reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza. Antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece. Antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor. Antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos. Actúen con rectitud y humildad, y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. El castigo que recibirán las naciones. La ciudad de Gaza quedará desierta, y Ascalón, desolada. En pleno día serán expulsados los que viven en Asdod, y los de Cron serán arrancados de raíz. Hay de ustedes, gente de Creta, que viven a orillas del mar. Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes, Canaán, país de los filisteos, te voy a destruir y a dejar sin habitantes. El país que está a orillas del mar quedará convertido en pastizales donde se junten los pastores, y en corrales para los rebaños. Los sobrevivientes del pueblo de Judá tomarán posesión de ese país cuando el Señor su Dios venga en su ayuda y cambie la suerte de ellos. Allí cuidarán de sus rebaños, y por las noches descansarán en las casas de Ascalón. Esto afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. He oído los insultos de los Moabitas y las ofensas de los Amonitas. Porque ellos han insultado a mi gente y se han engrandecido a costa de su territorio. Por eso, juro por mi vida que a Moab le pasará como a Sodoma y que los de Amón quedarán como Gomorra, convertidos en campo de espinos, en mina de sal, en un lugar de permanente soledad. Los sobrevivientes de mi pueblo los saquearán y se quedarán con sus tierras. Este es el pago que recibirán Moab y Amón por haber insultado al pueblo del Señor, por haberse engrandecido a costa del pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor será terrible con ellos. Destruirá todos los dioses del país, y él será adorado en todo lugar. Aún por la gente de las islas. También ustedes, los de Etiopía, caerán heridos por la espada del Señor. Extenderá él su mano contra el norte para destruir a Siria, y dejará desolada la ciudad de Nínive, convirtiéndola en un seco desierto. La madera de sus casas será arrancada, y en ellas se echarán los rebaños de ovejas y toda clase de animales salvajes. El búho y el erizo dormirán en lo alto de sus postes, y los cuervos grasnarán en las ventanas y en los umbrales. Esa es la ciudad llena de orgullo que vivía confiada, de la que decían sus habitantes que no tenía igual en el mundo. Como ha quedado desolada y convertida en guarida de fieras. Cuantos pasen cerca de ella, silbarán y harán gestos de desprecio. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.